Ya os digo que todo fue muy rápido. Gracias. Fue justo después de que estuviéramos en el Kings. Ya, pero me dijiste que venías a la redacción, ¿no? Sí, sí, esa era la intención. Pero me encontré a Jesús, que salía del portal y me hizo cambiar de opinión. Él se fue al Kings y yo decidí irme a la pensión. Perdona, ¿tienes fuego? No, lo siento. ¡Tira! Intenté zafarme de esos dos, pero fue imposible. Me metieron a golpes en un coche. ¿Y dónde te llevaron? No lo sé, iba a ciegas. Si ni siquiera sé cómo era la casa en la que me retuvieron. ¿No pudiste ver nada? No me dejaban salir de una habitación en la que estuve maniatado todo el tiempo. ¿Y qué es lo que querían, Álvaro? Resarcirse por lo que habíamos publicado. ¿Resarcirse de qué? Estaba lleno de ejemplares del hasta luego. Me acusaban de habernos reído del caudillo. ¿Sólo querían amedrentarte o...? Bueno, me pusieron el cañón de una pistola en la sien. Me dijeron que no saldría vivo de allí. ¿Pero te iban a matar? ¿Esa era la intención? No, creo que solo fanfarroneaban. No sé si hubieran sido capaces de retar el gatillo. ¿Y por qué te liberaron? No sé. Pasaron unas horas sin que viniera nadie. Perdí la noción del tiempo. Y cuando vinieron, el cabecilla me dijo que tenía padrinos muy poderosos. ¿Cómo padrinos? No lo sé. Entonces me vendaron los ojos y me metieron en un coche y luego me soltaron a la entrada a Madrid. Y huyeron. Hay que llamar a la policía. No, pero primero al hospital, que hay que examinarte, Álvaro. Bueno, primero quiero ducharme, quiero quitarme esta sensación. Álvaro, por favor, luego te duchas. Álvaro tiene razón. Dejadle que se dé una ducha. Papá, ¿qué haces aquí? He venido a ver si había llegado. Un momento, ¿y tú cómo te has enterado? Claro. Bueno, usted es uno de mis padrinos, ¿verdad? Me vio los hilos para que me soltaran. Indirectamente. Los que te han secuestrado son unos exaltados. Un grupo de extrema derecha que actúa por su cuenta. Miguel tenía razón. Usted sabe muy bien en qué círculo se juegan y ha sido bastante fácil identificarlos. ¿Y si son independientes, cómo lo ha conseguido? No sé con quién y con qué han negociado, pero tanto a la derecha moderada como a la policía no les interesaba tener un cadáver encima de la mesa. ¿Un cadáver? Así que es verdad. ¿Pretendían matarme? Sí, no hubieran dudado en hacerlo. Pero bueno, lo importante es que estás aquí, todo está bien, ¿no? Carolina, es muy tarde, ha sido un día muy largo. Deberíamos irnos a casa y dejar que Álvaro descanse. ¿Tú estarás bien? Sí. ¿Y me está importante acercarme la brega? Sí, claro. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Adiós. Álvaro, oye, escúchame. No seas pesado, nos vamos ahora mismo al ambulatorio, ¿eh? Ya te dulzarás luego. Sí, yo también voy. Álvaro, si llega a pasarte algo... ¿Qué me va a pasar? Si ya lo has oído. Bicho malo nunca muere. No te hagas el duro conmigo, que me imagino lo mal que lo habrás pasado. No me hagas el duro conmigo. No. No.